La primera duda, Paola, ¿es Arsmate o Arsmate? Arsmate. Arsmate. Ya, o sea, gané la primera discusión. Muy bien. Paola Rojas es el gerente comercial de Arsmate, que ha sido presentada como el Only Fan chileno. Pues te vas a hacer que el micrófono, Paola. Perfecto. Y queremos, te decía recién, tenemos tantas y tantas dudas a partir de lo que se ha debatido en las últimas horas de manera real o de manera virtual, con falacias y verdades, que es un gusto que hayas venido a aclararnos todo aquello. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de darles a conocer qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. A ver, primero, ¿qué son y qué hacen? Somos una plataforma web, en principio. Para que todo el mundo lo tenga claro, somos una plataforma web que alberga información y que presta un servicio de albergue de información virtual. Somos una nube. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de esta nube con otras nubes? Que las personas pueden subir contenido audiovisual de forma muy intuitiva a la plataforma y eso les permite rentabilizar o monetizar, como decimos nosotros, este contenido. ¿De qué forma? De que nosotros, desde el punto de vista más del suscriptor, de la persona que está interesada en saber o poder acceder a ese contenido, permitimos que este suscriptor se ponga en contacto con este creador o generador de contenido facilitando las plataformas o las pasarelas de pago para que, en definitiva, alguien pueda subir su contenido y otra persona pagar por verlo de forma muy práctica, sencilla, rápida y fácil. ¿Hace cuánto tiempo están en...? Ustedes son una plataforma chilena, ¿no? De hecho, somos... Sí, somos una empresa chilena creada en Chile por un chileno, trabajadores chilenos, tenemos un call center, yo creo que somos una de las pocas empresas que tiene call center chileno 24-7, no estamos externalizados en ninguna otra parte del mundo, cumplimos con todas las normas, las leyes, o sea, en definitiva, es súper importante también que la gente sepa que estamos dentro de todo el margen de la legalidad como cualquier otra empresa informática que pueda existir en este país. ¿Para qué el call center? ¿Qué hace la gente del call center? Nosotros tenemos un servicio que es 24-7 de atención de creadoras y de suscriptores, 24-7, que es el SAC, Servicio de Atención al Creador o Consumidor. Por ende, tenemos canales de comunicación abierta vía WhatsApp, vía Telegram, vía Instagram, en donde ya se comunican con nuestras ejecutivas de atención al cliente, tanto los creadores o los suscriptores, y cualquier problema que tengan en la plataforma es resuelto de forma inmediata o se deriva al departamento de la plataforma correspondiente. Por ejemplo, en el caso de filtración de contenido, vulneración de derechos de propiedad, etc., ARSMEI tiene un departamento legal y, por ende, el SAC, cuando una persona hace una denuncia de esa índole, lo deriva al departamento legal para impetrar las acciones judiciales correspondientes desde ese tipo de vulneración. Por ejemplo, cuando es un tema técnico, se deriva al departamento de TI. Cuando es un tema de contactos, etc., algo más relevante, se deriva a gerencia. Vamos al aspecto específico, aclarando que es una plataforma chilena. A mi generación le cuesta muchísimo comprender esto de los influencers o gente que dedica buena parte de su tiempo, su vida, su profesión, su oficio, a subir contenidos a redes sociales. Algunos de manera gratuita, otros con suscripción o pago. Pero entiendo que hay un gran porcentaje de la población que ya se habituó a esto, es decir, que el subir contenido a redes sociales es parte importante de su ocasión, ¿no? De hecho, para cierto segmento etario, entre yo diría entre los 20 y los 35 años, esta es una forma de vida, es una profesión. De hecho, nosotros, yo lo digo reiteradamente, somos una herramienta de trabajo porque le permitimos a las personas que se dedican a la creación de contenido en redes sociales el poder monetizarlo de una forma más directa. De hecho, hoy en día, Instagram, Tweet, YouTube, todas estas plataformas al final del día te generan una rentabilidad económica respecto de lo que tú subes. Si lo que tú subes a las redes es atractivo, vas a obtener una rentabilidad económica por ello. Y en rigor eso es súper común y es súper natural, está súper normalizado en ese rango etario y en ese segmento de jóvenes que ven en esto una oportunidad de trabajo y no de hecho lo ven, sino que también lo es. ¿Quién era eso, Paola? Porque a propósito de Camila Polisi, que es el tema que nos convoca y que de alguna manera ha puesto sobre la mesa el rol de estas plataformas, se dice que ha ganado 15 millones en 10 días. ¿Esa cifra es exacta? ¿Se queda corta con respecto a lo que puedes ganar? ¿De qué rango estamos hablando? A ver, si tú me preguntas, en promedio es una cifra súper estándar para cualquier creadora de contenido que tiene una influencia mediática relevante, digámoslo así, ¿ya? Yo tengo influencers que han estado en la plataforma o inclusive creadoras de contenido que han ganado muchísimo más en menos días. O sea, lo que ya gana está dentro del promedio, lo que puede ganar una persona que tiene cierto arrastre publicitario, que tiene cierta cantidad de seguidores, dentro de las cosas que saques la cuenta. Por ejemplo, si tú tienes 20.000 seguidores en Instagram, que para una figura más o menos de a nivel nacional que ha salido más o menos en la televisión, es un número promedio no grande, pero sí relevante. Multiplica eso por una suscripción de Artsmade a 10 dólares. No puedo, soy péssimo a hablar de matemáticos. Yo también, pero en el fondo, serían, ponte tú, una cantidad importante de dinero. Mi punto es, yo también soy especial para las matemáticas. Por Dios, son 20.000. Claro, serían casi 20.000 dólares, según yo, en mi cálculo pésimo. Pero el punto es que lo que tú puedes generar en la plataforma va en directa relación con la cantidad, por ejemplo, de seguidores que tengas en Instagram. Imagínate una chica de energía estupenda, sales en tus fotos, normalizando totalmente el tema del mostrar tus atributos físicos sin darle ninguna connotación valórica negativa. ¿Ya? Tú sacas fotos, no sé qué, empiezas a subir el número de seguidores y dices, oh, quiero rentabilizar este número de seguidores y si quieren ver algo más o si quieren algo especial o si quiero dedicarme a esto, lo monetizo a través de Artsmade. Y básicamente eso es lo que se hizo. Y por ende, lo que ella ha hecho está dentro de la normalidad de los ingresos que puede obtener alguien en esta plataforma. Y eso significa la cantidad de seguidores. Ayer se debatía, por ejemplo, en los matinales, que esto es una progresión. Es decir, tú partes poniendo fotos en, qué sé yo, en ropa interior y terminas en desnudos totales, ponte tú. Y eso te va a aumentar la cantidad de seguidores. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, no necesariamente. Porque yo tengo muchas chicas que siguen haciendo la serie erótica desde el día uno, llevando años en la plataforma. Y les falta escuela igual. Porque en definitiva, a ver, hay algo que es súper importante que hay que entender. La creación de contenido puede ser erótica, explícita o no. Pero un verdadero creador de contenido lo que busca es darle un valor agregado a ese contenido. Por ejemplo, yo tengo creadoras que hacen skit. Inventan skit, hacen skit cortitos, lo suben a su plataforma de Artsmade y en el skit van generando situaciones. Claro, como comedias que van derivando después quizás en un desnudo explícito o en una relación explícita y a veces no necesariamente. Y les va el descueve. O sea, la idea es entender que el erotismo es algo que puede ir relacionado o no directamente a la creación de contenido y que puede generar o no que tú tengas más o menos seguidores, por ejemplo, en Artsmade. Porque hay muchas chicas que hacen un contenido que es súper diverso. Por ejemplo, hay cosplay. Hay chicas que se disfrazan, hacen ellas sus propios disfraces y todo el tema. Y en ese contexto no necesariamente hacen desnudos explícitos. Y les va el descueve igual. Si tú encuentras un nicho, encuentras un segmento, lo atacas, lo mejoras y lo perfeccionas, te va a ir el descueve. El erotismo y el hecho de que tengan desnudos explícitos o sexualización explícita es un adicional que no necesariamente va a marcar el hecho de que tú vayas de menos a más desde el punto de vista de lo explícito que tenga que ser tu contenido para que generes más lucas. ¿Se entiende? Sí. Paola Rojas, cuando se está debatiendo a nivel internacional cuáles son las cortapisas que ponen, qué sé yo, cómo establece sus parámetros de contenido Facebook o Instagram, hay los sitios como ustedes que son pagos y que tienen cierta... ¿Establecen o establecen cortapisas de contenido? Sí, de hecho nosotros tenemos más de 70 personas trabajando en la plataforma y casi el 60% se dedica solo a moderación. Nosotros en la plataforma, pero todo el mundo cree que es llegar y subir contenido. Nosotros tenemos varios procesos de verificación y demoración. La primera verificación, si tú te quieres hacer una cuenta en ArsMate Aldo, te metes a ArsMate.com, ingresas tu nombre, te creas una contraseña, subes tu cédula y tú vas a tener que esperar de 5 a 7 días para poder ser admitido. Porque tengo un departamento que va a verificar si tu cédula efectivamente no está googleada, no está escaneada, no está nada para verificar tu edad y tu identidad. Vamos a sacar un certificado de nacimiento para poder redoblar esa información. Si eres extranjero tenemos acceso a las distintas formas de consulta de verificación de identidad extranjeros porque la plataforma también tiene personas extranjeras, residentes o no en Chile. Cuando te dan al OK, eras tú, era tu cédula, eres mayor de A, proceso verificado. Tú de hecho, cuando entras a la plataforma por el hecho de ser nuevo, tu contenido va a estar siendo más moderado que el del resto. ¿Y en qué consiste la moderación? En que si tú subes contenido con alguien, participando, por ejemplo, vas a tener, la persona que está participando en tu contenido, que no es el creador, que se inscribió en la plataforma, tiene que mandar un video, selfie, con su cédula, autorizando el contenido en la plataforma, la divulgación, para que otra persona lo pueda rentabilizar en su cuenta Aversmate. Así de específico. Si no, no lo vas a poder subir nunca. En segundo término, cualquier persona que hubiese dado esa autorización y que automáticamente se arrepintió, el video se baja sí o sí, automáticamente. Y además, nosotros moderamos todo el contenido en base a las normas chilenas que están establecidas desde el punto de vista de cualquier acción que sea penalizada y que pudiese, por ejemplo, contener pornografía infantil totalmente prohibida, subofilia, necrofilia, y todo ese tipo de actividad o, por ejemplo, algún video que pudiera propender, por ejemplo, la trata de blancas, algún video relacionado con drogas, todo eso se modere y se prohíbe. Por ende, esto no es un trabajo de llegar, armar una plataforma y que la gente suba contenido. Tienes toda una pega administrativa detrás que garantiza la calidad del servicio, la moderación del servicio y por eso que hoy en día somos la número uno en Chile. Porque lo que hizo el creador de Aversmate es, vio el mejor referente que había, que era OnlyFans y lo mejoró para llegar a un producto que pudiese dar una calidad del servicio que las otras plataformas no prestan y por eso que hoy en día tenemos más de 98.000 creadoras de contenido. Estas 70 personas que trabajan en la moderación del contenido están revisando permanentemente los videos, es decir, ¿no hay un video que se publique sin autorización de Aversmate? No, ninguno. 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 Y Paola, me imagino que existen los mecanismos tecnológicos para que el contenido que uno publica en Aversmate no sea replicado, por ejemplo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que lamentablemente, por ejemplo, a ver, para ponerte un ejemplo súper explícito porque es súper importante que la gente lo entienda, cuando tú abres Netflix, es una app, ¿verdad? Que tú descargas, pones una contraseña, etcétera. Que tú adquieres otra vez, por ejemplo, de una app de distintas aplicaciones dentro de tu celular o en tu televisor. Nosotros, por contener contenido explícito, no tenemos acceso, no nos comercializan. O sea, yo no podría abrir una app de Aversmate para que tú la descargues en el computador porque por el contenido no se puede. Lo entiendes, ¿verdad? Ok. Por ende, la única forma que tienes de acceder a este tipo de plataformas es a través de Google, poniendo la URL en Internet. Por ende, con cualquier computador, tú eventualmente podrías descargar el contenido grabando solo en la pantalla y no hay ninguna tecnología de ninguna plataforma del tipo de nosotros que lo puede evitar. Y es por eso que nosotros tenemos un departamento legal que genera acciones legales cada vez que hay filtración de contenido y de hecho tenemos dos recursos de protección en la Corte Suprema a raíz de eso, querellas iniciadas y lo que estamos tratando de hacer es generar una conciencia desde el punto de vista de que eso no se puede hacer. Pero por otra parte, hay muchas chicas que les filtran el contenido y que dicen ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada o que yo las contacto y digo oye mira, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que tu contenido... No, déjalo así porque en el fondo estoy creando más material y la gente que ve el contenido queda con ganas de más después en el fondo ese contenido pasa de moda o lo eliminan ellos solos y en definitiva se suscriben a mi Earth y gano más lucas. Claro, es que antes de la lista política que es Camila Polisi por ponerlo y que seguramente va a haber más, estuvo la lista de las niñas que estaban en la Fuerza Armada y que subían contenido y que... Claro, ¿qué garantiza que ese contenido no va a estar en los matinales o en los noticieros y esas cosas? Por el tipo de contenido claramente el acceso está restringido a personas que tienen o que gustan de ver contenido explícito desde el punto de vista sexual. Aquí quede súper claro. Pero desde el punto de vista legal nosotros contamos con el departamento que toma las acciones legales pertinentes pero como te explico mientras no hay una normalización porque al final con esto pasa lo que pasa en todas partes. Si tú no normalizas este tipo de actividad de los explícitos sexuales y por ejemplo los puedes tener en una app donde tú puedas verificar la edad de la persona que lo descarga pues tú no puedes grabar una película de Netflix si la estáis viendo por ejemplo en el celular porque la app te permite tiene la TI necesaria para poder impedir eso. A nosotros no nos permiten comercializar apps porque si no lo habríamos hecho y ya habríamos eliminado en un 80% la posibilidad de filtraciones pero no nos comercializan por ende la única forma de acceder a una plataforma es a través de internet. Oye Paola he conversado muchísimo del tema en las últimas horas y por lo tanto surgen muchas dudas a este respecto. La principal duda con respecto al contenido porque puedo entender el contenido erótico el contenido explícito sexual y el interés que eso genera es porque hay gente que está interesada en ver los pies de otras personas. Yo creo que bueno eso tiene que ver con un tema de parafilia también ya hay muchas parafilia que básicamente son aquellas fantasías que tienen algún tipo de o que generan algún tipo de excitación sexual o de placer desde el punto de vista volitivo ya y en ese contexto hay muchas personas que encuentran muy sexys muy sensuales los pies o las manos o las caderas o las nalgas en general tú tienes parafilias para cada tipo de persona y eso es muy popular fuera Los pies son muy populares en captado ¿no? Sí, súper muchísimo y de hecho como es una parte tan peculiar del cuerpo en general cuesta encontrar personas por ejemplo que tengan quizás los dedos estéticamente definidos etcétera y ese tipo de personas son las que venden el contenido de ese tipo de pies y cumplen con ciertas parafilias por ejemplo hay gente que vende contenido pintadas rojas negras con espuma o por ejemplo pies que estén rodeando una pelota o haciendo ciertas cosas con los pies que en definitiva la gente paga por ver eso al final del día esto es un mercado que da para todo absolutamente para todo así como también en mi plataforma hay gente que tiene podcast o que vende contenido de clases de música porque nosotros no solamente estamos limitados al contenido erótico pero clases de música en lencería no 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 normal normal porque en el fondo tú lo que haces tú en Artsmake aparte de subir contenido de videos o fotos tú puedes hacer lives o sea puedes en definitiva decirle a tus suscriptores oye paga 5 dólares y yo mañana voy a hacer una clase de guitarra y se conectan todos los que quieran pagar 5 dólares a mi clase de guitarra así como hay chicas que dicen oye conéctate mañana voy a cobrar 100 dólares y voy a hacer una striptease en vivo ¿qué diferencia hay entre Artsmake y Olifan? básicamente uno el nivel de atención al cliente nosotros lo que hizo el CEO de la compañía cuando la creó fue ver todo lo malo que tenía Olifan si nosotros lo perfeccionamos básicamente Olifan se demora en promedio entre 25 y 30 días de repente en pagarte sobre todo cuando estás iniciando la plataforma en la nuestra si tú tienes 25 dólares recibes el pago a las 24 horas hábiles de solicitado tu retiro nosotros cobramos solamente el 10% Olifan cobra el 20% y además nosotros tenemos todo un ecosistema creado para nuestras creadoras servicio de atención al cliente 24 7 actividades fiestas eventos charlas tributarias charlas corporativas charlas para que tengan nociones de inversión tenemos todo un ecosistema generado en torno a nuestros creadores de contenido para poder potenciarlos y que sigan mejorándose en el perfeccionamiento de esta herramienta de trabajo que somos nosotros ¿Cómo digas hasta aquí Paola Roja? Yo asesoraba la plataforma y ya después cuando empezó el boom mediático el año pasado ya necesitaban una cara visible el CEO este y creó la plataforma y evidentemente como buen informático pensó necesitaba alguien que pudiese hacerse cargo justamente de esto que estamos haciendo hoy en día generar la visibilidad de la plataforma pero también tenía que ser una persona que conociera uno el trabajo que estuviera orgullosa de hacerlo porque malamente yo podría estar a cargo de una plataforma con este tipo de contenido si no me sintiera orgullosa de mi pega o no valorara el trabajo que hacen las chicas para sacarse una foto porque ojo la gente cree que es llegar y tomarte una foto y no es eso hay horas de trabajo de preparación de maquillaje de cuerpo de iluminación de preparación física o sea esto es una pega y yo estoy orgullosísima de dirigir a la gente que hace esta pega ¿pero te interesaba el tema tecnológico que estudiaste cómo llegaste? no, no, no era porque yo les prestaba asesorías desde el punto de vista corporativo tributario en ese contexto es que ya después como empecé a hacer las asesorías de forma mucho más constante ya me empecé a involucrar en la plataforma es mucho más sexy esto que los impuestos tú tenés cuenta en Artsmade o no? no, no puedo por un tema de política de la compañía ninguna persona que trabaja en Artsmade puede tener cuenta en Artsmade porque evidentemente nosotros moderamos contenido entonces malamente podríamos sería como tener el gato en la canicería ya literalmente entonces claro si es el mejor ejemplo o sea malamente podríamos tener a alguien ahí trabajando en Artsmade que forme parte de nuestro staff administrativo a lo menos porque todo lo que esté ahí está externalizado en México hemos hablado mucho del CEO pero no hemos ¿quién es? es un chileno es un chileno de 36 años que ¿prefiere mantener su identidad en el anonimato? absolutamente y es por razones obvias porque en definitiva a ver para que se entienda él cuando creó esta plataforma él es músico aparte de ser informático es músico y él siempre tenía problemas con los sellos porque los sellos no, que no me gusta tu onda no me gusta tu música no me gusta tu composición ¿sabes qué? está media depres está media depres que era algo más pachanguero entonces un día se aburrió y dijo voy a crear una plataforma en donde yo pueda poner al servicio del resto mis creaciones mi contenido donde cualquier artista se pueda saltar al sello pueda recibir el pago directo del suscriptor y escuchar mi música así fue el inicio de ARMS de hecho ARMS es arte y el mate es mate de compañero en inglés era un compañero en el arte por eso que así partió la plataforma y esa fue su inspiración principal y básica el tema es que después de que él la lanzó claramente no tuvo la repercusión económica que él quería desde el punto de vista de la rentabilidad los números de la plataforma y la empezó a abrir a distintas modelos para que subieran videos etc y justo pasó que hace dos años y medio atrás casi tres años Olifans en algún minuto de la vida por problemas con las pasarelas de pago internacional dijo en mi plataforma ya no va a haber más contenido erótico y lo clausuró y mucha gente que estaba en Olifans que era chilena que ya sabía de ARMS los beneficios de la plataforma etc migró a ARMS de forma masiva o sea toda la gente que es chilena que subía contenido explícito en Olifans migró automáticamente a ARMS y como el servicio era mejor el producto era mucho mejor el servicio al cliente y todo lo que te he dicho finalmente nos hicimos populares en ese segmento y eso es lo que permitió que nos transformemos hoy en día en la plataforma más importante de este rubro oye Paola eres la persona absolutamente indicada para responder a una pregunta que se ha hecho mucha gente a partir de ayer ¿tributan estas platas o no? pero por supuesto que triutan estas platas todas las creadoras de contenido están obligadas a pagar su impuesto global complementario en caso de que no tengan otras rentas o en caso de que sí también tengan otras rentas o el adicional en caso de ser extranjeras estas platas tributen y de hecho nosotros a mediados de diciembre contratamos una contadora auditora tributaria especialista en tributación de influencers para poder enseñarles a cómo armar su empresa a cómo podían tributar en caso de que fueran persona natural cómo les convenía por ejemplo tributar en caso de que ellos quisieran entrar a la plataforma como por ejemplo una SPA y poder deducir como gasto necesario para la producción de la renta el maquillaje el gimnasio porque efectivamente si trabajas con tu cuerpo es lo que efectivamente necesitas para poder producir este 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 digamos esta imagen final que es la que vendes y por ende les dimos toda una charla la hicimos en la cámara de comercio después la difundimos por red entonces por eso te digo nosotros entregamos ese ecosistema que permite que ellas tengan acceso y ellos a la información necesaria para perfeccionar este trabajo ¿cómo se distribuye el porcentaje de género dentro de ARMSMIT? ¿cuántas mujeres con respecto a los hombres? 95% mujeres 5% hombres ¿por qué tampoco hombres? porque en general tiene unas patas feas en términos no yo creo que es básicamente por un tema desde el punto de vista del origen de la sexualidad en hombres y mujeres para una mujer de repente no es tan estimulante ver a un hombre sacándose fotos no así para un hombre o una mujer y yo creo que en general eso es un poco lo que genera el que el gran público que sube contenido sea femenino y el gran público que consume de hecho yo creo que en un 99,5% sea masculino Paula Rojas muchísimas gracias por explicarnos de qué se trata el fenómeno que hoy día nos obliga a comentar a todos muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias hablamos de todo y también de los temas que nos cuesta hablar país ADN una nueva forma de estar informada ADN ahora en